Oye, este merengue llena en la garradera Oye, este merengue llena en la garradera Lo bailan latina y también la vieja Lo bailan latina y también la vieja Este merengue de la garradera Este merengue de la garradera Lo bailan las niñas y también la vieja Lo bailan las niñas y también la vieja Es mi compadre y la vecina bailao Es mi compadre y la vecina bailao Llegué la llanta en el cupén Se han desacatado Llegué la llanta y Wilma Se han desacatado Oye, mi pana Tengo la vaina Oye, mi pana Tengo la vaina Llegué la llanta y Wilma De parranda Llegué la llanta con Wilma Esta noche de parranda Mambo Ay, mamá Mía, ella anda Llegué, llegué La llanta La suya y me mato Dale, mambo Zambi Llegué, llegué Adiós Oye, mujeres Cuando vayan a gozar Oye, mujeres Cuando vayan a gozar La llanta Es que tienes que buscar La llanta Es que tienes que buscar De ser merente De la agarradera De ser merente De la agarradera Que lo bailan las niñas También la vieja Lo bailan las niñas También la vieja Oye, Wilma Peña Te estoy cantando Oye, Wilma Peña Te estoy cantando Aquí ande Otis Estamos dos Celebrando Aquí ande Otis Los Sánchez Están celebrando Están celebrando Están celebrando Y toda la gente Retratando Y toda la gente Retratando Tengo la vaina Tengo el piquete Tengo la vaina Tengo el piquete Llegué la llanta Y Wilma Al ganeste Llegué la llanta Y Wilma Oye, Wilma Al ganeste Para la radio Demasiado Tengo el piquete Tengo el piquete que estaba tan pegado, que había un mamero que estaba tan pegado. Yo soy la llanta, tengo el piquete, yo soy la llanta, tengo el piquete, tú con tu típico mambo al garete, tú con tu típico, yo con mi mambo al garete. Este es el merengue de la garradera, este es el merengue de la garradera, que lo bailan las villas y también la vieja, lo bailan las villas, también la vieja. ¡Gracias! Wilman Peña en la casa, un aplauso a Wilman Peña, un aplauso. Muchísimas gracias mi hermano, gracias por invitarme a cantar con usted y gracias a la orquesta también, muchísimas gracias. Somos como el solo.